Noticias RCN Con la atención de Noticias RCN obtuvo impresionantes videos del Modus Operandi de la banda dedicada al robo de relojes Rolex en Bogotá. El video que ustedes van a ver a continuación hace parte de las pruebas de las autoridades para desmantelar esta banda. Exclusivo, Noticias RCN Este video es la prueba clave de la Fiscalía para vincular penalmente una investigación a uno de los jefes de la banda, los Rolex, Luis Giraldo García. El hecho ocurrió en el norte de la capital, dos comerciantes están cerca de su automóvil marca Porsche, esperando que le acondicionen un equipo de sonido. Mientras los empleados trabajan en la instalación, a pocos metros un hombre que hace parte de la banda los vigila, una moto pasa por el lugar. Los dos comerciantes siguen conversando tranquilamente, sorpresivamente otro hombre los aborda y los intimida con un arma de fuego. Un tercer asaltante aparece en la escena y también le exige que le entreguen el reloj que llevaba puesto. En 18 segundos esta banda asaltó a un comerciante en plena vía pública con la colaboración de estas dos motos que intervienen en el acto para huir con sus cómplices.